Prometo amarte hasta que la muerte nos separe De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amor a este par de alianzas Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Mira Dios, que nos querramos siempre, pero siempre, siempre Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amor a este par de alianzas Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres grabados Este par de anillos para dos enamorados Gracias. Gracias.